En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos este primer domingo del tiempo cuaresmal. Es un recorrido hacia el misterio de la Pascua, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de algún modo ya en el intuito de la Misa, formado del Salmo 90, tan presente en esta antiquísima Misa, que tiene más de 1.500 años de antigüedad y que ya el Papa San León citaba en el año 451, sin duda nos presenta como al final de este recorrido, muchas veces oscuro y tenebroso, se atisba esa luz magnífica del triunfo sobre la muerte y sobre el pecado de nuestro Señor Jesucristo. Una luz que ya descubriremos especialmente cuando subamos al monte Tabor y allí con los apóstoles, San Pedro, San Juan y su hermano Santiago, veremos a Jesucristo nuestro Señor resplandeciente, pero recordándonos que todavía queda padecer en Jerusalén para ser tu huevo de la gloria. La Misa Estacional de este día tenía lugar en la Archibasílica del Divino Salvador de Letrano, también de los santos Juan Evangelista y Juan Bautista. Sabemos que esta basílica es la catedral del Papa de Roma, es la sede, está la cátedra del obispo de Roma, aunque la cátedra de San Pedro se encuentra en el Vaticano, como mañana celebraremos justamente en la fiesta de la cátedra. Y nos sirve simólicamente, al inicio del tiempo cuaresmal, a emprender este camino de las manos de aquel que fue al desierto a anunciar esa venida de nuestro Señor Jesucristo, a preparar ese camino de conversión, San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, que nos invita a convertirnos de corazón, a hacer penitencia, a allanar el camino para que Dios pueda venir a nuestro encuentro. Pues, con el bautista damos al desierto. Y en el desierto nos encontramos con dos realidades. Por un lado, el desierto es el lugar de lo esencial, donde carecemos de aquellos apoyos que encontramos en nuestra vida cotidiana y que allí están ausentes. Y, por tanto, ese lugar austero nos invita a ir a lo fundamental de nuestra vida y, por tanto, a buscar a Dios en medio del desierto, en medio del silencio, en medio de la pobreza. Pero, también, el desierto es un lugar de muerte, porque en el desierto no hay agua. Y el agua tiene, pues, siempre ese sentido de vida tan presente en toda la historia de la salvación, especialmente en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo es el agua viva. Por tanto, estos contrastes del desierto como lugar para encontrarnos a Dios, pero, también, el lugar donde podemos encontrar todas esas realidades que nos van a poner a prueba. Y, así, entendemos esta epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, donde se nos invita a vivir la cuaresma como un tiempo de gracia, como un tiempo de salvación, como un tiempo en el que Dios nuestro Señor quiere actuar en nuestra vida. Solo depende de que nosotros dejemos que el Señor actúe, que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de calma, en un corazón capaz de latir de amor, como late el corazón de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a ser, justamente, conducido al desierto por el Espíritu Santo, y allí va a ser tentado. Y es tentado sobre aquellas realidades las que también nosotros somos tentados. Porque el Señor, al asumir nuestra naturaleza, al hacerse hombre, el Verbo Eterno de Dios, asume, calga con nuestro pecado, calga también con nuestras dolencias, calga con nuestras tentaciones. Y Satanás es el seductor, el gran tentador, el que nos pone a prueba. Por eso, en este tiempo cuaresmal, si tomamos la opción de convertirnos al Señor de corazón, vamos a experimentar con más pureza estas tentaciones. El que vive al margen de Dios, el que se ríe de sus mandamientos, el que no tiene otra bala de medir que los antojos que el propio cuerpo, la propia carne, le demanda, ya no es tentado, porque ya está entregado al servicio de Satanás. Pero los que humildemente, a pesar de nuestras miserias, de nuestras debilidades, pretendemos en nuestra vida seguir al Señor, luchar contra los enemigos de nuestra alma, corregir, y por tanto, estar en clave de conversión, experimentamos continuamente esta tentación. Y cuando resolvemos unos propósitos, unas pequeñas metas, en las cuales nuestra vida vaya, pues, cambiando y convirtiéndose, entonces Satanás nos hará todavía más por la guerra. La primera tentación que Satanás dirige a nuestro Señor Jesucristo es acerca de aquello que aparentemente es necesario, especialmente de lo que necesitamos para vivir, el sustento de nuestro cuerpo. Pero también de tantas seguridades o comodidades que nos parecen imprescindibles en nuestra vida. Señor Pablo, la respuesta de Jesús después de pasar cuarenta días y cuarenta noches ayudando, cuando Satanás le dice que convierta unas piedras en panes, le responde diciendo no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que, como decía, en el desierto se nos invita a ir a lo esencial. En la cuaresma, por tanto, se nos invita a ir al centro de nuestra vida cristiana, que no está en las cosas materiales de este mundo, que tantas veces consideramos imprescindibles, sino que está en el que es Señor de todo lo que existe, Dios nuestro Señor. Y que, por tanto, tenemos que dominar nuestro cuerpo, tenemos que dominar nuestros sentidos, viendo tantas cosas que son superfluas, que son superficiales, y por tanto, innecesarias, y que tantas veces acaparan nuestra atención, que tantas veces ponemos en ellas nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo es también tentado, siendo llevado por el diablo al templo de Jerusalén, a la ciudad santa. Y allí, el diablo le invita a tirarse del templo. Pero nuestro Señor le responde tajantemente que no se puede tentar a Dios. Satanás le pide que haga un hecho extraordinario, algo que sorprenda, algo que pueda convencer al mundo. Esta tentación la veremos sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo esté clavado en el árbol de la cruz y pasan por aquí aquellos viejos del Sanedrín y le provoquen y le tienten ¿Tú qué has hecho tantos milagros? Sálvate ahora a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo en todo momento no va a cumplir su propia voluntad. Claro que Él podía hacer el milagro, claro que Él podía salvarse a sí mismo, a lo que Él podría dejarse caer del lado del templo y los ángeles de Dios le servirían. Sin embargo no es ese el camino que el Padre ha preparado para Él. La conquista del mundo por tanto la conquista de la humanidad no se va a hacer tentando al Señor sino justamente por el camino opuesto es el camino de la humildad el camino del amor que es el camino de la cruz. La tentación del poder la tentación del poder a la cual también nosotros estamos tantas veces sometidos. Buscamos acaparar cada vez más y la vida que vamos acaparando cosas y apoderándonos de ellas de bienes de realidades nos sentimos insatisfechos. Queremos cada vez más. Nunca es suficiente por eso este camino de lo esencial supone un camino de desprendimiento un camino de entrega de generosa liberalidad para que podamos enriquecernos de los bienes de la fe lo que decía el apóstol en la epístola de las armas de la justicia. Solamente desde este itinerario somos capaces de comprender lo que se vislumbra al final de nuestro recorrido. Aprovechemos por tanto queridos hermanos a vivir en ese abandono confiado en las manos de Dios que nos ofrece especialmente en la misa de este día el Salmo 90 a sentirnos protegidos por Dios nuestro Señor frente a las acechanzas de Satanás frente a los males que nos asolan frente a las dificultades y obstáculos que tantas veces encontramos en nuestro camino. Que Dios nuestro Señor sin duda que es el origen y la meta de todo que es quien nos protege de nuestros males el que nos sabe cuidar como un Padre benevolente y misericordioso nos cuide en este itinerario cual es mal para que podamos alcanzar la Pascua gloriosa del Señor con frutos de santidad y justicia como el Señor espera de nosotros. En el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo